Hola compas, ¿Cómo están? Soy yo, Porteron100 y les doy la bienvenida a un nuevo gameplay de Paladins En esta ocasión estaremos utilizando al personaje de Victor, constituido por este tipo de cartas Bueno, tenemos la clásica granada de ectoplasma, una conmocionadora hidroeléctrica Tenemos balas de plasma, este muchacho está completamente lleno de plasma Es un personaje sacado del antiguo Call of Duty, del antiguo videojuego de First Person Shooter Que fue acoplado en un mundo, pues, mítico, misterioso, místico y enigmático Pero bueno muchachos, esto es Paladins, esperemos que les vaya a gustar Estamos utilizando a un personaje sacado del First Person Shooter, Victor Vamos a ver adecuadamente la skin, ahí la pueden ver, excelente Y bueno muchachos, vamos a divertirnos, vamos a ver cómo es el desempeño de este juego Esperemos que no se vaya a la guiar ni que se lo vayan a pasar tan mal Empieza en 3, 2, 1 Señoras y señores, esto es Paladins Una pequeña partida de dominio y de capturar el carruaje Así es, es el pequeño modo de juego que está en este maravilloso, pues, sistema gráfico Ahí lo pueden observar Consta en capturar ese pequeño punto Ya estamos disparando, atención, granada hidroeléctrica plasmática Le bajamos vida al enemigo una vez más, disparando desde la cintura 1, 2, 3, es nuestra oportunidad para hacer la primera kill del día La First Blood y seremos millonarios Aquí acaban de tirar una granada conmocionadora Hay que derribar a los muchachos, dice 1, dice 2, dice 3, primera eliminación muchachos Ya tenemos la posición respaldada Nos terminan aniquilando por los tiros de francotirador de la maravillosa Quinesa Una persona femenina con su fusil y francotirador Seguimos avanzando, atención a la derecha, 3 cuartos más arriba, 40 Ahí lanzamos una granada de plasma, nos siguen disparando, media vuelta, son 3 objetivos Fueras asistencias y empujamos al carruaje hacia adelante El droide acaba de sacar los escudos térmicos Una vez más, disparos al cenante Apuntamos y nos terminan matando Un desenlace verdaderamente interesante Ya que el oponente está usando el AK-47 con Uptu Una vez más, aquí seguimos avanzando Tenemos que tener mucha precaución, apuntar y tenerle un poquito de paciencia al juego Ya acabamos de desbloquear la habilidad única de este personaje Que consta en una especie de ataque de relámpago o ataque de mortero Aquí está todo el enemigo reunido Dice una, disparamos y nos estamos incendiando Tengan cuidado con la esclerodermia Y la quemadura de tercer grado se hace presente Hora de sacar los morteros y el ataque relámpago Termina sucumbiendo un enemigo ante los dotes de guerra de este muchacho Lanzamos otro petardo plasmático Le estamos disparando, tal parece que se va a salvar Así lo hace porque la perspicacia se ha ralentizado Disparamos a través de la pared, es inútil Pero disparamos, esta podría ser la más definitiva Tengan cuidado con esa explosión, muchachos Tal parece que el tiempo extra se nos acaba de terminar No logramos empujar el carruaje Pero vamos a una pausa comercial Mientras lo empujamos y termina la segunda ronda ¿Sabes cuál es el secreto para ser un buen comentarista? Ver todos los gameplays que se puedan Con Gamelta tengo la mejor cobertura del gaming Las ligas mexicanas y españolas completamente en vivo Las mejores jugadas, tops, teasers, partidas entre clanes, torneos y mucho más Y a partir de la temporada 2017-2018 Todo el gaming latinoamericano en vivo y en alta definición Comentado por los mejores expertos en videojuegos Disfruta los esports con Gamelta Los casters de hoy Ya estamos de vuelta muchachos Gracias por su paciencia, por la espera En esta pequeña partida de Paladins Donde estamos utilizando el personaje de Víctor Un subfusilero característico de este maravilloso sistema Podemos observar que llevamos un caballo Es el clásico pues movimiento de correr Una manera más convexa, más divertida En este sistema muy parecido al Overwatch Muy bien, lanzamos una granada de conmoción Seguimos disparando el muchacho con los escudos Es un dios También vienen por la derecha Esta podría ser la mejor del juego Disparamos una vez más Esta sería muy interesante Recargue táctico otra vez Lo acaban de noquear Una vez más lanzamos otro petardo Están incendiando el lugar Allá este tipo de la escopeta Que nos acaba de asesinar hace dos partidas Acaba matanza al triple muchachos Dice una Granada de plasma Recargue táctico Y terminamos cayendo ante los disparos De la muchacha que trae el AK-47 Con lanzagranadas Espero que vean definición Atención con esta jugada Esta podría ser la mejor del juego Otra vez granada de plasma Nos estamos incendiando Acabamos de bajar un poco más de vida Aquí viene otra vez Al mismo tiempo Nos morimos los dos Esto solamente pasa aquí En Paladins Y aquí está muchachos La ejecución bastante interesante Atención hacia atrás Que nos está disparando La bruja de Blair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Disparos y terminó sucumbiendo Ante este soldado Que tiene el armamento De las Clone Wars de Star Wars Así es muchachos Una vez más Esta podría ser La más definitiva Muchachos Siguen avanzando Tres cuartos Ahora corremos Para tener la posesión De Reno Nos están disparando Petardo Molotov De fuego Recargamos Hora de usar Los binoculares térmicos Para enviar Un ataque De relámpago Combinado con un mortero Ya cayó La primera víctima Recargue táctico Una vez más Aquí está Disparando Granada de conmoción Plasmática No murió Pero aún así Le disparamos desde la cintura Para ver si somos capaces De aniquilar al enemigo Nos estamos incendiando En vida Una vez más Precavidos Podemos hacer una jugada Exquisita Ya lanzamos otro petardo Fue inútil Seguimos avanzando Y ya recuperó su vida Nos toca a nosotros eliminar Tenemos la opción De visible Y de capturador Ya ha sido capturado El objetivo Pero terminamos cayendo Ante los disparos Atención con esta jugada Que podría ser La más interesante Hay que embujar el carruaje Porque la partida Se está cayendo A pedazos Ya le disparamos Ya cayó la primera Dice una Dice dos Hora de sacar la Maravillosa Y característica Potencia de este muchacho Eliminación al doble Perfecta matanza Al triple Y el cuarto Que buen alboroto Acabamos de armar En este juego Llamado Paladins Utilizando Al máximo Oponente El disparador de Victor Así es muchachos Seguimos avanzando Tenemos que llegar A la cumbre A la montaña De la victoria Tenemos esta Pequeña ataque de relámpago Pero terminamos sucumbiendo Ante los disparos Y la explosión De terreno elevado Aquí tenemos La mejor jugada Del juego Esta podría ser Más interesante Que la anterior Recargue táctico Y ahora tenemos Un asesinado más Lanzamos Granada de petardo Plasmático Hay un tipo arriba Planqueando Hay que tener mucho cuidado Ya que trae El completo Sniper Una combinación Bastante interesante Y que junta Al subfusil Con el rifle De francotirador Aquí está Otra vez Disparamos Cercerantemente Se nos bota La granada Y tal parece Que no fue Más que inútil Este muchacho Viene en caballo Le disparamos 1, 2, 3, 4, 5 Balas Recargue táctico Lanzaron una mina Molotov Le acabamos de pegar Seguimos avanzando Este es Victor Otra vez El gemelo malvado Se sigue atacando Recargue táctico Lo hacen de una manera Espeluznante Está pidiendo Los mismos morteros Y terminamos cayendo Ante los disparos De Victor El enemigo Leta Ahí está Es un mortero Sorprende Sacamos otra granada Ahí tenemos La posición agregada Viene otra vez La tipa Con la AK-47 Y el Nook-2 Seguimos recargando Precavidos Nos estamos incendiando Le respetamos el esfuerzo Pero aniquilamos primero Al gemelo malvado Otra vez Seguimos recargando Nos están disparando Molotov Fuego Pero nos anticipamos A la jugada Asesino silencioso Recargue táctico Esta podría ser Más interesante Otra granada plasmática Seguimos avanzando Muchachos Hay que seguir empujando Un poco más La victoria Hay que capturar Ese pequeño puesto De comando Antes de que sea Demasiado tarde Ya estamos en el punto cumbre Estamos todo el equipo Juntos en el mismo spawn Victoria muchachos Señoras y señores Esto fue Paladins Una partida Bastante enigmática Bastante decente Bastante poderosa Y el mejor jugador De esta noche El señor Porteron Sien Interpretando a Victor Vamos a ver La jugada Más importante De esta partida Aquí está Una matanza al triple Y un alboroto Al por 5 Increíble desempeño Por parte de Victor A nombre de Porteron Sien Nos despedimos Que pasen buena noche Y hasta la próxima Da bye da bye